Amigos, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a un juego más de anomalías, otro más, Anomalie Loop, ¿vale? Este tiene algo diferente, ya veremos lo que es. Es, bueno, lo típico de si hay anomalía, si no hay anomalía, sigues para adelante. Si hay anomalías, regresas para atrás. Y luego hay algo que es sobrevive, que pone algo rojo y tienes que tirar para adelante. ¿No? For what? No sé lo que es. Hola, Mari. Mari, ¿qué es for what? ¿Qué es for what? ¿Me lo puedes decir? Son, por lo que estamos viendo, es algo así como en una especie de nave, ¿no? Algo... Sí, como tipo alien. Y hay 10 niveles, ¿vale? Así es que empezamos en el nivel 0. Vamos para adelante. ¡Uh! Ok. Es adelante, ¿no? O sea, cuando salga el rojo tengo que ir para adelante. Ok. Vale, Matrix, un gatito negro. La hora, esto de aquí. Vale. Eh... regreso al futuro y el reloj va corriendo, o sea que tampoco... Y el gato negro que se acuesta ahí. Miso. Mina, 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 una, 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 una. Vale. Y lo de Matrix. Los tres... Vale, ahí arriba hay ocho, nueve. Y tres y tres de aire acondicionado Cartelito de Matrix Y números Pues yo creo que esto está bastante fácil, ¿no? Una cámara ahí arriba Otra cámara aquí abajo ¿No? ¡Minino, minino, minino! ¡Grego! Ya casi, ya casi Nos quedan solo dos Nos quedan solo dos Vale, pues vamos allá Vale, eso es una anomalía Ok What? Oh my god ¿Qué cojones? Me está vacilando el juego, tío ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo voy a... Ah, que tengo salto Eso es muy complicado Porque yo no sé dónde tengo los piececitos Vale, no hay anomalía Hostia, está jodido, ¿eh? Si había anomalía Puta madre Pero entonces esto... Ah, que no puedo pasar Pero ¿cómo quieren que pase yo por aquí? ¿Están locos de la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? Están mal de la chota Te lo digo yo Aparte que no le pillo yo el punto todavía a esto, ¿eh? No le pillo yo el punto No sé, no sé esto de la puta anomalía No sé cómo va, tío No sé, es que no sé cuál es la buena Eso está mal Es una anomalía, ¿no? Venga, vale Ahora sí ha funcionado Vale, entonces se supone que esto no es una anomalía Que están bien Sigo para adelante Pero otra vez, tío ¿En serio? ¿De verdad? Es que no sé cuál es la anomalía No me diréis que los números los cambian por un número o algo Porque entonces apaga y vámonos What the fuck Hostia Oh, ¿no? Todo esto entiendo que Ha matado Va por tiempo Hostia Tenía que haber corrido más Claro, ya está Cuando sale rojo Hay que irse lo más rápido Posible para la puerta Hostia, anomalía No sé lo que significa eso ¿Estoy qué? ¿Muerto? No sé qué ¿Alguien me lo traduce? Vale, cuando salga Lo rojo, hay que irse A to cebolla para allá ¿Vale? A to leche Vale, pero Esto no lo he entendido ¿Por qué sale otra vez cero, tío? Pero otra vez Tío, no me jodas ¿Dónde está la puñetera anomalía, tío? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Dónde está la anomalía? Pero si no es Si hay cuatro cosas Contad con la ¿Hola? ¿Me estás tomando el pelo? Ah, porque los cuadros están Dos más abajo Y el otro más arriba Esto no es una anomalía Dice Qué cabrón, eh Esa ha sido buena, eh Sigue, sigue Para adelante Esto no es una anomalía Esa ha sido Oh my god No te da tiempo No te da tiempo, amigo No, no, no Habéis fumado algo, eh Habéis fumado algo Pero grande Esto es una anomalía El suelo está raro Habéis fumado Muchas cosas Vosotros Para hacer este juego Me gustan mucho Las chustas Sí No, pero es porque Están mal hechos No es por otra cosa Es porque Están mal hechos Otra vez Es porque Yo los veo Con mucho déficit De Mira Otra vez Y encima de esto Repetir Es que Yo lo veo Bien Otra vez Mira La misma Tía Qué lástima Yo lo veo Bien ¿Qué decís? Yo lo veo Bien Venga 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 Cómete esa Amigo Cómete esa Amigo Cómete esa Si hay cuatro cosas ¿Dónde estaba la anomalía? ¿Qué le han hecho? ¿Le han puesto Un cuadro del suelo Un poco más gris? ¿O no había sombras ¿O qué? Es que no lo entiendo Un jano Tío O los cuadros Eran más pequeños Es que no lo entiendo No sé Vamos a mirar Las sombras Y los cuadros Que es lo único Que me queda allá Sombra y cuadro Yo lo veo igual Esto no parece muy grande El cuadro ese O sea El reloj ¿O no? Será por eso No Un jano tío Un jano como una casa de grande Está siempre igual Todo Está todo igual Siempre Si es que está todo igual Vale Perfecto Voy a ir corriendo siempre Y me paro ahí En aquel lado Por si sale lo rojo Igual Igual No sé Serán los números Voy a apuntar Voy a apuntar los números Por si acaso Pero vamos Me extrañaría mucho Que te cambiaran los números Hostia Ya hay que tener mala leche No sé ¿Qué decís vosotros? Habría que tener mala leche Para cambiarte los números Pero bueno Vamos a apuntarlo Por si acaso Yo lo veo igual No La hora siempre empieza a las 12 Siempre empieza a las 12 ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Despejado? Es que está igual Vale Perfecto Cuarto No me lo creo No me lo creo ¡Oh! ¡Oh! Dios Lo que ha faltado Lo que ha faltado Esto está igual Claro que cambia Va moviéndose Te lo he dicho Mira eso Eso sí Una anomalía ¿Lo ves? Anomalía Alejandro Buenas Saludos Me la leyaron En la hora Seguro No Vamos viendo Se empieza a las 12 El gato va para atrás Está haciendo un moonwalker Moonwalker Se está haciendo un moonwalker Se está haciendo un moonwalker El gato marchoso El gato marchoso Y esto lo está todo igual Otra vez Lo veo todo igual Otra vez Falta el aire Este sí Falta el aire Muy bien Ahí lo llevas Marcelo Falta ahí un aire En el medio Sí señor Ahí Ahí Yo veo que Marcelo Sí se centra Se centra Lo veo yo centrado Lo veo yo centrado Me pongo aquí Por si viene lo rojo Y ya está Se ha hecho un moonwalker El gato Tú Qué cabrito Eh El 5 Ah que los números También cambian Era 42 Y termina en 45 Ahora Hostia Qué cabrones Pues menos más Que lo hemos apuntado Oh my god Menudo perracos 8, 4, 1, 5, 6, 2 3, 4, 2 Vale 9 luces 6 aire acondicionados Y esto está bien No Allá hay una anomalía Gente Hay algo pintado En la pared Vámonos Und demetro ¡Vámonos! 1, 2, 3, 2, 3, 2 1, 2, 2, 3 4, 1 4, 2, 3 3, 2 ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo una mierda ¿Qué pasa? ¿Que hay que ir más despacio? ¿Para que no se rompa el suelo o qué? No lo entiendo, tío No lo entiendo, sinceramente Vale, eso es una anomalía ¿Qué hemos dicho que era eso? A choice De at Buenas, Javier Yo lo veo todo bien esta vez Elige muerte Elige muerte O sea, yo elijo la muerte Sería Más bien, ¿no? Yo elijo la muerte Porque ponía a choice De at Vale, yo elijo la muerte Pues yo la vida Y eso está bien 23 Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese rojo? ¿Pasar andando? ¿O qué? No lo entiendo No puedo correr Mira, Anomalía Termina en 45 Pon Por el culo 45 Es que tiene mala combinación Es que tiene mala combinación el 45 Hola ¿Por qué salto tanto? Uh, eso es una anomalía ¿No o qué? Claro Eso tiene que ser una anomalía No me jodas Ni que fuera el puto Superman Claro Es una anomalía Hostias Hay que mirar hasta lo de saltar, loco Mira, otra anomalía Otra vez lo mismo de antes ¿No ves cómo salta? Uh, menos mal que se me ha ocurrido saltar Esto no es una anomalía Siga Hola Qué buena esa Esa es la que más me gusta de todas Bueno, tranquilo Esto no es una anomalía Puedes seguir pa'lante Sí, señor Pues Ay, tío Está mirando pa' abajo Ay 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 Mira que me lo he imaginado Digo Este va a salir corriendo el cabronazo detrás mía Es que me lo he imaginado, tú Es que me lo he imaginado, digo Este Uh, esto es una anomalía Hola Ah, no, no, no Que se había quedado pillado, tú Hola Se había quedado pillado así la pantalla, digo Hola Hostia, qué buena esa, eh Pero me lo he imaginado Digo, hostia Este tiene una pinta Toki, buenas, saludos Digo, tiene una pinta De que va a salir corriendo Uf, nueve Queda una, ¿no? ¿O qué? Como salga Como salga la anomalía de rojos La hemos cagado, eh Uh Ese ventilador estaba parado No, no estaba parado Está en todo funcionamiento Menos ese Es una anomalía, eh Hostia Eso es una anomalía, ¿verdad? Hostia Como te la quieren meter así de esa manera, eh Anomalía Yo la doy por anomalía ¡Vamos! Joder, se podía haber hecho un moonwalker Yo lo veo bien, gente Algo hay mal, seguro Esto te la quieren meter en algo ¿Qué decís vosotros? Yo lo veo todo bien Sinceramente Sí, señor Grande Esto lo que nos están indicando Es que nosotros éramos un experimento, gente Nos estaban mirando desde arriba Somos millonarios Y estamos libres Todavía quedaban un montón de anomalías Bueno Vale, gente Pues aquí termina Aquí termina este también de anomalías Espero que os haya gustado Podéis pegarle ese pedazo de like Decidme que os ha gustado Este me ha gustado más que el otro Por supuesto Y nada Dejar un comentario por ahí Suscribirse al canal para más contenido Y nos vemos por aquí Un saludo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!